Algo tan podrido y tosco que no encuentras en la cena Miserable no es la vida, miserable es la quincena Atrapado en deudas básicas y las mismas piernas Yo soy un hijo de abdurda, no cualquier hijo de perra Hoy voy borracho y loco, alimentando más mis penas Soy mi Alan y mi tieso, vive dentro hasta que muera Por razones de la vida, hoy el barrio está que quema Se nos va gente querida, puro perro de guerra Mira bien donde te encuentras, ponte a vergas con los carros Que a menudo se comentan los tristes resultados Voy manchando mil cinglones, con una gota de guama No hay razones, soy pendejo y a veces se derrama Cuanto más quieres que espere, porque demonios tarda Solo dime lo que quieres, no salgas con mamadas Y en tu mundo de placeres, ya no le cabe nada Sal de casa, experimenta, porque todo se te acaba Algo tan podrido y tosco que no encuentras en la cena Miserable no es la vida, miserable es la quincena Atrapado en deudas básicas y en esta borrachera Nunca olvido quien soy yo, aunque borracho me vean Algo tan podrido y tosco que no encuentras en la cena Miserable no es la vida, miserable es la quincena Atrapado en deudas básicas y las mismas piernas Yo soy un hijo de puta, no cualquier hijo de perra No soy la versión correcta que en tu mundo soñarías Yo soy la misma mamada que todita tu pandilla Cuanto más te haces pendejo, más lentos son tus días Algo tan podrido y tosco que bendita porquería Quien diría que algún día los puercos nos hablarían Diciendo tanta mierda para que les diera una mordida Vida mía no es el traje, es el cielo y sus paisajes Es mi mierda y tus disfraces que corrompen este viaje En que pensabas que era fácil ir a España y regresarte Tanto tiempo divagando que nunca lo notaste Que la mierda está en tu mano y en ella te ocultaste Viviendo del pasado como un patético cobarde Ahora da vuelta la hoja, explica bien tu fraude Que tu ser no se corrompa No importa lo que pase, aunque todo esté en tu contra Demuestra tu coraje Algo tan podrido y tosco para ti es lo que traje Algo tan podrido y tosco que no encuentras en la cena Miserable no es la vida, miserable es la quincena Atrapado en deudas básicas y en esta borrachera Nunca olvido quién soy yo, aunque borrachos me vean Algo tan podrido y tosco que no encuentras en la cena Miserable no es la vida, miserable es la quincena Atrapado en deudas básicas y las mismas piernas Yo soy un hijo de puta, no cualquier hijo de perra Miserable no es la vida, ¿eh? El Comprenoré, margarás mapas, hijos de puta Mi clan Mi clan Remarqueren los controles Mierda, ya se las saben De la punta rasa, sí en un chingo de mierda Ah, 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 ah